Música Tenemos una buena matrícula de la cual estamos agradecidos, digamos, y además contar con la buena noticia de que hoy se publica el pliego para la adquisición de la obra del nuevo edificio es para nosotros muy importante. Y ahora vamos a poder ver concretado el hecho de que tengamos todo en un edificio grande, cómodo, con espacio para aulas, para laboratorios, para auditorio, para biblioteca, bien para todo lo que se necesita. Hemos tenido en las carreras presenciales una buena matrícula y en las carreras a distancia una excelente matrícula. Justamente el área a distancia es un área que estamos desarrollando mucho porque vemos mucha necesidad de la gente por estudiar y mucha gente que no puede llegar hasta la universidad. Así que a través de las carreras a distancia hemos podido llegar este año con una matrícula de 1.358 alumnos en una sola tecnicatura. Gracias. 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 Gracias.